En el campo desde hace muchas décadas, aquí en Nayarit se utilizan llantas, se llenan de cemento, de grava, de piedras, puestas de tal manera que se hacen escaleras indestructibles. Vean, estas son. Es un modo barato de construir. Pues aquí estamos, amigo Manuel, con un video más para las aventuras de Manuel y el Borre. Espero les guste. Ve que paisaje tan hermoso. Espero les guste a nuestra gente, amigo. Yo pienso que les va a encantar, amigo Borre, porque... Está muy bonito, ¿verdad? Está muy hermoso. Y estos videos es como si ustedes anduvieran aquí con nosotros, amigos. De antemano ha habido uno o dos suscriptores, amigo, que han venido a vivir la experiencia. Han venido aquí. Con nosotros. Sí. Que han ido con nosotros. Sí, han sentido lo que nosotros sentimos, vemos, pertenemos. Así es. Para las personas que estén mal de la cintura o de la rodilla, salió hasta este pasamanos, para que amigos se vayan agarrando de aquí y no sufran un percance. Parece tubular, amigo, este. Vea cómo hay agua aquí. Este bambú, agotate, está fuerte. Este se llama bambú. Este es bambú. El bambú es hueco. Sí. Y el carrizo es fuerte. Así como mi amigo Manuel. Ah, sí. Agua cristalina del subsuelo. Allá se oye el arroyo con mucha fuerza. Esto que está aquí, amigo, se suben ustedes aquí. La tirolesa, amigo. La tirolesa. Aquí se suben. Se paran en esta llanta. Les ponen un arnés que están ahí. Y esas se van agarrando de ahí. Y estos se van hasta allá. Con la velocidad que agarran. Y allá los están esperando. Del otro lado se están esperando. Para recibirlos allá arriba. Y asegurarlos. Esta es la famosa tirolesa. Muy bien, amigo. Un rato más. A ver si nos dan chance de calarla, amigo. Calarla. A ver si nos puede. Así sí, a mí no. Yo peso 180 kilos, Jorge. Uy, amigo. Yo 220. Acá, amigo. Los caminos de la vida, amigo. Estos son los caminos de la vida. Y este camino. Es, dice, área restringida. Está muy chingón esto, ¿eh? Esto está muy hermoso. ¿Vos requeriste el costo? Ahí ha sido mucho armar todo esto. Sí. Sí se gasta. Vean allá enfrente, amigos. Hay una construcción. Vengan, amigos. Aquí al Ojo del Cielo. La verdad es que está muy bonito esto. Híjole. Hermoso. ¿Más cabañas serán, amigo? Yo pienso que es como un hotel, algo así. ¿Un hotel? O puede ser la casa del dueño de este lugar. Puede ser. Por eso, amigos, que aquí son lugares que datan de hace milenios de años. Por eso, aquí han encontrado troncos fosilizados en las excavaciones que han hecho. Un saludo a mi amigo el dueño. No quiero decir su nombre, pero... Le mandamos un saludo. Pero es mi amigo. Ah, perfecto. Hoy no estaba. Pero nos atendieron bien, amigo. Sí, muy bien nos atendieron. A cuerpo de rey. Manuel y yo caminando por el Ojo del Cielo. Como cuando vamos a Talpa. Vean, amigos, qué bonitas instalaciones. Para que todo México, todos nuestros amigos que ven la página, se decidan a venir a conocer este lugar. Ya que si usted muere y no viene a conocer este lugar, no se va a llevar nada a la tumba. Así es. Así que se llenan los ojos de esta construcción hermosa. De este platanás dentro de la propiedad. El encargado de este sitio, ahí lo tiene. Buenos días. Buenos días. ¿Qué viene haciendo el restaurante, amigo? ¿Qué viene haciendo esta construcción? Es una cabaña. ¿Cabaña? Es una cabaña. Pero Apa tipo de cabaña, amigos. Es un lugar, como le decimos aquí en la página de este canal de YouTube, que esto es lugar para puras personas. O sea, güey. Así es, amigo. Hay que rentar una, amigo. Sí. Para ir al roño, ¿por dónde se va una? Algo raro que me encuentro aquí, amigos, en esta construcción de aquí, es que ese verde pálido que está ahí, esas hojitas, hay mucho aquí, es la planta de un camote que es morado o blanco. Morado. Este es morado, es el bueno, ya que el amarillo, el otro sabe amargo a veces. Y este es dulce todo. Puro camote, amigo. Sí, puro camote. Las guías se hacen un surco. Las guías se agarran de otra planta y se entierran el surco y se tapa esa guía y ahí nacen. Muy bien, amigo. Son cosas que desde niño le ayudaba a mi tío. Este es un invernadero para cultivar plantas florales. Una alberca, amigo. Alberca para el que rente esta cabaña que va a tener a servicio, amigos, esa hermosa alberca. Esta palmerita que está aquí es propia de la sierra, se da en la sierra del Nayar, esta planta. Solo que requiere de muchos cuidados, ya que hay un pulgón blanco que se llena toda la planta de ese pulgón blanco y las mata. Así que requiere de cuidados enormes. Vean que transparentes corren. Si quieren ver, amigos, a través de nuestros ojos, a plenitud, la vista de esta selva que es aquí en Tepic. Vean aquí que el municipio de San Blas aquí, todo esto. Híjole, qué bonito está esto, amigo. Sí, ve que hermoso está. Ve que hermosa selva allá abajo. Allá sigue el río, corriendo con toda su potencia. Solo que nos han dicho que para bajar hasta allá abajo, amigos, la veredita es de pura tierra, para hacer senderismo. Solo que es de barro rojo, muy resbaloso. Y ahí corremos riesgo nosotros de resbalar y darnos un mal golpe y que nos sacan de aquí en helicóptero solamente. Pues hay que ir, amigo. No le hace que venga el helicóptero. Vamos. Tenemos que darles a nuestro público un bonito video hoy. Acá hay más cabañas, amigo Manuel. Sí, mira, es todo un conjunto, un conglomerado de departamentos. Hay cocineta, salas, baños, hasta albercas. O sea que este lugar es el único en el país, yo pienso, que cuenta con esta infraestructura. El ojo de cielo, señores, vengan a visitarlo. La verdad está muy bonito, ¿eh? Aquí. Y aquí hay un personal que se encarga de todo esto, amigos. De la limpieza y mantelación. Buenos días. Señor, la veredita para bajar abajo. ¿Está allá arriba? No saben. Sí, voy a ver. Tenía una traila. Tenía una traila. Mira el barro rojo, por favor. Sí, amigo. ¿Otro restaurancito? Otro restaurancito. ¿Otro, doctor? Otro doctor caminando aquí. Bien. Yo pienso que por el temporal de lluvia, no dejan pasar a la gente, hermano. Yo pienso. Allá abajo, ¿no? Es que está muy resbaladizo el lugar, muy peligroso. Pues no se arriesgan a una demanda, bro. Pero el caminito, ahí va. ¿Va a ser ese, amigo? ¿Hm? ¿Va a ser ese? Sí, hermano. ¿Va a ser ese? ¿Va a ser ese? ten cuidado con los osos amigos y con los osos y con unos balón amigos los puma el resbalón no pasa de qué en el suelo del suelo uno allá se oyen unas aves que se llaman arcaúces arcaúces es una especie de palomas vamos rumbo a las cascadas al arroyo a ver qué hay acá abajo nunca hemos venido y mi amigo manuel y yo les llevamos este vídeo para que se diviertan amigos ven cómo llevamos no en sus guaraches y yo mis tenis pero vamos amigos nos gusta esto y hay que darles a ustedes ese gusto se oye el gruñido de de un puma cuidado se oye espumas aquí aquí está colapsando con las corrientes así es el camino de talpa amigo te acuerdas cuando vamos de los reyes a casa blanca y de casa blanca a santana o a las canelas con el güero aquel que me gustan los chistes a mí otro otro ahorita caminando otro ahorita caminando otro y por qué te saliste del mar por qué te saliste del mar no mandaba un cobrador con traje de buzo cobrando allá abajo vestido de copa pues ya no se suicidó el amigo jajaja 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 amigo borra otro doctor para tu borra dame la mano espérame espérame con cuidado manuel no te me vais a caer no para nada no voy a pasar lo que a mí huele feo que está ahí la leche campamento hay un campamento acá abajo mira el manantial si ahí es ya se oye más fuerte el sonido del río para los amigos peregrinos que han ido caminando a talpa miren no les recuerda algún camino en especial por allá cuando vamos chequenlo cuando vamos bajando de huastecomate hay una bajada como esta pero llena de piedritas los ríos amigo y yo cada que voy me caigo dos tres veces ahí amigo hacia los ríos si hacia los ríos hasta el río hay con doña minga los ricos desayunos los ricos desayunos a bordo del río ah amigo que rico se me hace todo cuando vamos a talpa uy no a mi lo más rico que se me hace es el rompo pero amigo gordo ah chulada tequilita no con raisilla amigo es hora de quitarnos el lodo porque no les vaya a pasar lo que a mi un saludo a los amigos de california como no si aquí andamos aquí andamos para que ustedes después de de trabajar vean nuestros videos y se la pasen a gusto amigos amigos este otate que ven aquí aquí en Tepic y en Talpa se van a estos lugares y la raíz está en forma de burrita y aquí hacen los bastones de este que se llama carrizo carrizo vean antiguamente con eso hacían los palos de las escobas así es no no regresamos no vámonos ya vamos ya vamos sí es como llevo el celular abajo y aquí arriba grabando y todo estas bolitas que ven aquí son lo que comen las ardillas de los robles es fruto del roble las avellanas y las ardillas se nutren con esto ahora y el camano que sigue pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos amigos así es amigo también la mozo eh ten cuidado ya viste el trancazo que me puse yo si amigo voy a ir cuidando no pisar con el talón sino con todo el pie ah que trancazo me rime pero pues aquí andamos a gusto ven esta hoja amigos esta hoja que está aquí esta planta es el que da el gualacamote gualacamote esta planta esta guía la siguen donde se entierra y ahí empiezan a excavar ahí sacan el gualacamote ah que rico está el gualacamote sí saladito el otro día nos dieron amigos no aquí está la especie de bambú amigos que no crece más de lo que están viendo con este bambú esta otra clase de bambú delgadito con el cual los indígenas hacían sus famosas flechas 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 amigo si baja quiere decir que se va uno a caer varias veces ay dios mira si hermanos que era esta hermosa aventura estilo talpa amigos si ya me quedé atrás amigos porque pues borre camina más rápido que yo por eso ya me dejó muy atrás aquí en este lugar como ven no se ocupa micrófono ya que se amplía la voz mira mira borre ves esta planta que está aquí esta planta se llama cañuela es propia de estas selvas de aquí esta cañuela los cañotes se licúan se toma como agua de uso con agua y esta cañuela le limpia los riñones totalmente de cálculos renales los riñones amigo la cañuela amigo me dijiste amiga amigo me equivoqué ya me la estaba creyendo ah no mira amigo el cañón este ah este cañón amigo borre mira o socavón cañones no o es un socavón oh que chulada amigo esta broma que esta mas tenida deja de eso la subida oh my god te quiero ver oh my god jesus christ que todo salga bien nomas lo malo es que ya aprendiste el motor ahora hey te acuerdas hermano ya lo metiste en segunda coméntale a la gente amigo como no borre una vez que íbamos a talpa yo iba con cuatro amigos que fuimos juntos todos y se se ponía que íbamos íbamos vamos juntos caminando los cinco tú también y un de repente pasaron unos amigos tuyos y te fuiste con ellos plática y plática ay a los veinte minutos ya ibas tú como a tres kilómetros de retirado el monito te veías bien chiquito y te gritamos borre espéranos vienes con nosotros te gritamos y ya te paraste y dijiste a chihuahua ya nos esperaste amigo borre se me fue el rollo amigos de veras como ahorita que ya ibas a cien por hora que bueno que se me fue el rollo dije no pues ya me lo llegamos ya me lo llegamos yo quería echarme un menudo cuando llegamos allá en cocina amigo si es que amigo yo sé que tú eres futbolista, beisbolista nada más y por eso que tienes una condición bárbara por eso caminas muy rápido mira amigo Manuel el cañón que vimos allá arriba esta es una corriente de agua que cada que llueve aquí se hace una cascada sigue allá abajo amigo la misma humedad que hay aquí aquí crece una planta que se llama quemadora la quemadora ven esas hojas grandotas esas hojas grandotas y las rosan la parte de su cuerpo hasta calentura les da la quemadora amigo pues ahí la llevamos ahí la llevamos ahí vamos, ahí vamos está un poco retiradillo pero ahí vamos, ahí vamos este video teníamos que bajar hasta hasta allá Manuel para que les guste mucho a nuestros suscriptores y al público en general hay sus riesgos pero pues vamos a correrlos diles que dejando de llover esto es seguro eh cuando no llueve amigos está muy bonito aquí eh si ahorita como es el temporal de lluvias se pone muy resbaloso pero bueno nos gusta y hay que darle a mi amigo Manuel poco a poco y mi amigo Manuel poco a poco aquí hay llantas amigo escalones facilitan la caminata de los sopladores que vengan aquí así es el problema no es bajar amigos el problema es subir aquí vamos a tirar desayuno de regreso bonito lugar amigos esto es muy bonito esto se encuentra en Tepic Nayarit rumbo a San Blas el ojo de cielo por la autopista nueva aquí se encuentra aquí restaurantes cabañas está muy bonito eh se lo recomendamos manantial agua de manantial hidrata hidrata te dice aquí está bueno hasta para tirar al blanco las flechas amigo con el arco tú que llegas las flechas hasta los cientos metros de lejos así es allá hay gente amigo hay gente hay gente o es un campamento puede ser el campamento ahí se encuentran esas pilas donde puede uno nadar bañarse cuando no está lloviendo que no amenace de lluvia está muy bonito Manuel muy selvático muy hermoso muy bien cuidado sobre todo amigos gracias 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 gracias